creo que en este canal han pasado muchos auriculares la gran mayoría de ellos lo recomendaría sin dudarlo pero los auriculares así como todo lo que usas muchas horas durante mucho tiempo por desgracia se rompe o se deteriora y tiene que ser sustituido hoy os presentamos al canal unos auriculares de una marca top una marca que todos conocéis porque está relacionada con el mundo gaming desde siempre y con sus diseños atrevidos y agresivos la asociamos a este mundo de videojuegos sin pensarlo hoy os traemos al canal los astro a 40 antes de empezar con la review dar las gracias a la marca astro por la confianza depositada en nosotros como siempre empezando por el aspecto exterior como nos presentan el producto lo hacen de una manera bastante sencilla para ser unos auriculares gaming lo hacen presentando el producto colocando la imagen en la parte frontal de la caja con un fondo negro que se vea bien lo que estás comprando en la parte derecha superior el nombre de la marca en blanco para hacer un contraste un poco más abajo tenemos el nombre del modelo tr a 40 y nos dice que nos incluye también el mixam pro este modelo en concreto ha sido diseñado por xbox en la parte trasera tenemos más detalles del producto algo que me gusta bastante es que en la parte trasera ya la propia marca te hace una review detalladísima y breve al mismo tiempo del mismo producto nombrando cada una de las partes cada uno de los botones cada uno de los cables más que nada para que sepas lo que estás comprando y lo hace de una manera que me ha llamado muchísimo la atención más uno por astro en la parte izquierda tenemos las principales características del producto como el balance de voz del juego con el mixam tecnología dolby certificado pro gamer y muchas cosas más que os iré explicando durante todo el vídeo al abrir la caja me doy cuenta de que es una especie de funda de cartón y que la caja importante como digo yo está dentro la caja es preciosa con bocetos de astro en negro pero combinando el mate con el brillo dejando una caja realmente maravillosa para ponerla en la estantería a nosotros no nos cabe al abrir esta caja se hace de forma de armario tiene dos puertecitas que se abren y vemos lo bien presentado que está este producto realmente tiene una presentación impecable con los auriculares de la parte izquierda seguidos del mixam y en la parte derecha de forma muy discreta tenemos el micrófono debajo del mismo tenemos todos los cables necesarios para conectar el producto dejándonos ya de los preliminares vamos a dejar a un ladito vamos al turrón empezamos con los auriculares y es que tienen un diseño minimalista pero llamativo al mismo tiempo son completamente negros a excepción de las solapas de los auriculares que son negras con un pequeño detalle en rojo lo que llama todavía más la atención en la parte superior del auricular tenemos dos soportes metálicos dentro de estos soportes están los cables de los auriculares en forma de muelle para que cuando adaptes los mismos vamos que los hagas más grandes o pequeños el cable que haya en el interior no se dañe en absoluto en la parte interior de los auriculares tenemos una cantidad bien de espuma y recalco espuma porque no es tipo polipiel y es que esto último con el paso del tiempo se termina pelando por lo que no es muy buena idea para aquellas personas que gastan los auriculares unas 12 horas al día durante los siete días de la semana que es el caso por ejemplo de prieto en la parte superior tiene también un trozo de espuma para que el área de manos sea incómoda al llevar estos auriculares tanto tiempo y no nos moleste además mientras estoy investigando estos auriculares ya sabéis pues parecó un poco troglodita mirando todos los detalles he visto una pestañita que sobresale en el interior de los mismos auriculares y he dicho venga vamos a darle y pop se ha despegado toda la almohadilla del auricular por lo que se pueden cambiar en el momento en el que estos con el paso del tiempo se desgasten y ojo porque en la parte de fuera también podemos cambiar las tapas de los auriculares por si nos cansamos de la celigrafía que hay fuera mirando en su página web pues he visto que tienen los llamados mod kits que son accesorios en los que se incluyen las almohadillas el micrófono la diadema colchada y dos etiquetas de altavoces con la parte posterior cerrada perdona esto quiere decir que alarga muchísimo la vida del producto pero muchísimo no os hacéis idea de cuánto y ahora vamos con el mixam este aparato es un amplificador físico y el centro de todas las operaciones en él vamos a conectar los auriculares además de muchas opciones más en primer lugar vamos a hablar del mixam en forma física tenemos dos grandes ruedas a izquierda y derecha y dos botones centrales la primera rueda la más grande es la que controla el volumen del auricular la más pequeña a la derecha controla el volumen del chat del juego el primer botón que tenemos en el centro es para activar o desactivar la función de dolby y el último botón o segundo es el modo de ecualizador por último en la parte frontal del mixam tenemos un puerto jack donde van a conectarse nuestro astro a 40 por último tenemos la parte trasera donde tenemos la mayoría de los puertos dos digital de easy chain una entrada óptica un usb de audio o de alimentación usb una auxiliar in and out y un puerto configurado para strings en la parte central tenemos dos modos pc u xbox para poder seleccionar el que más necesitemos en cada momento dicho todo esto como se oyen los astro a 40 porque yo no os puedo oír tienes que decirlo tú se oyen de maravilla sonidos claros se oyen perfectos los sonidos que en otros auriculares son imperceptibles en los juegos como por ejemplo call of duty en este maravilloso warzone en el cual tenemos que ir con mil ojos porque hay gente muy lista que va agazapada detrás tuya para pegártela por la espalda en esos momentos tan difíciles es donde más se agradece ese esa percepción de esos sonidos tan bajitos la música se oye de fábula y es que estamos hablando de una marca de super calidad esto es evidente otro de los puntos importantes es el micrófono si el micrófono veis este pequeño palito alargado y flexible suena fatal pero así es y es que da mucho pero mucho juego este palito alargado y flexible sigue sonando igual de mal pero realmente es así a lo que voy es que el micrófono suena perfecto para ser tan poca cosa se oye la voz alta se oye la voz clara sin sonidos blancos sin ruido blanco de fondo sin sonidos raros ni nada de eso vamos como si hablases con el mejor micrófono durante el juego o sea para que más por último hay que recalcar una cosa y es que este modelo en concreto es sólo para xbox pc y mac y que por lo tanto no es compatible con playstation 5 pero antes de que me tiréis vuestras lanzas tengo que deciros que astro gaming tiene modelos de a 40 compatibles con playstation 5 y pc pero cuando compren este modelo no será compatible para xbox para que lo entendamos vale no cunda el pánico no me matéis no me degolléis la guillotina fue abolida hace ya muchos años por último deciros el precio el precio de estos auriculares están rondando los 280 euros no son baratos no son baratos hemos hecho análisis de auriculares más baratos sí pero estamos hablando de una gran inversión solamente para aquellas personas que les guste pues obviamente que disfruten muchísimo que juegan muchísimo tiempo y que quieran algo de calidad y también es una gran inversión para aquellas personas que gastan los auriculares durante mucho tiempo todos los días como es nuestro caso y en este caso sí que lo veo una una inversión más que comprensible así que nada chicos aquí tenéis la review de los astro a 40 espero que os haya gustado un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal hasta la próxima chao